El video se llama La Manipulación, el documental, episodio 1, 2 y 3 de canales que sufren en natural. Este canal se une a esta nueva tendencia de compilar videos, de sacarlos en versión corta, en algunas partes y luego compilarlos. La primera vez que vi esto era alguien que compilaba videos de hace años, muy cortos, por eso me gustó que lo hiciera. Y le había quedado muy bien esos videos de más de media hora, dando bastantes datos curiosos, ¿no? Sí, eran videos de hace tiempo y eran videos muy cortos, de 5 minutos, de 4 minutos, muy bien que los compilen. Pero ahora la tendencia es hacer videos cortos, de un mismo tema, como episodios y a veces videos, wow, que son de 15 minutos, de 17 minutos. O sea, ¿para qué van a compilar videos tan largos? O sea, si ya hay bastante contenido en ese video. Pero así se hace. No sé si es que son las netbooks que les obligan a hacer estas cosas a algunos youtubers, pero esquizofrenia se ha unido a este grupo. Y otro youtuber que se ha unido a esta tendencia es Pixel2Pixel. Hizo unos videos muy buenos que me gustaron, de 20 minutos, son casi cada uno, 15 a 20 minutos, muy bien. O sea, está bien hacerlos en parte esos videos. Me parece muy bien. No creía que se venía una compilación de esos videos, ¿no? Aquí podemos señalar la tendencia. Se hacen videos cortos con la idea de compilarlos en un futuro. Y vamos, que terminaron de hacerlo esas partes y rapidito suben el video compilatorio. Como lo dije en el anterior ejemplo, si fueran videos de hace años y mucho más cortos, no sería ninguna tendencia, ninguna moda, ni los estaría sacando como lo peor que he visto en la semana. No estoy criticando ni los videos ni los canales, sino que esta tendencia de compilar. ¿Cómo criticar anime y de paso todo lo demás y por qué me da flojera hacerlo? No sé, estoy confundidísimo. No sé a quién va dirigido ese canal. O sea, ¿a qué clase de personas va dirigido ese canal? ¿Con Asperger? ¿Con autismo severo? Este es un video de 27 minutos donde nos habla de una forma filosófica de lo que significa el arte, cómo calificarlo, cómo señalarlo, cómo descubrir el arte, ¿no? En una obra. ¿Cuándo una obra tiene arte y por qué lo tiene? Todo eso de una forma muy filosófica, con silogismos tal vez, con reflexiones y con bastante crítica. Más de 20 minutos hablándonos de teoría, con unas cuantas imágenes y con esa voz monótona, wow, que no ayuda para nada. Esto, esto no es un video de entretenimiento, por supuesto. Las ideas están bien, es lo menos malo del video, lo menos desagradable del video, pero wow, el tiempo que se le da vuelta a este video a algo tan subjetivo como el arte. O sea, en algún momento tratas ese video, tratas de identificar lo que sí es arte y lo que no lo es, cosa que es bastante difícil. Y que me parece que el peor video que puede haber sobre este tema es el video más largo. Y este de Yururín es bastante largo, se me hace bastante pesado. Este tipo puede entender muy bien lo que está hablando, pero lo que no ha entendido para nada es lo aburrido que es el tema en sí. Es que el arte es algo muy dentro del hombro, o sea, es algo muy personal. Yo puedo ver arte en cosas que otras personas no, y al revés, otras personas pueden ver arte en cosas que yo concibo como basura. Es un poquito ridículo, ¿no? Que se extienda bastante este tema en este video, tratando de descifrar cuál es el significado del arte. Y el hecho de que se prolongue demasiado este video hace que la crítica se vuelva tan materialista, o sea, tan superficial, es tan insustancial ya el tema. En conclusión, es bueno saber de un tema, es bueno poder teorizar sobre un tema, tratar de conceptualizar alguna cosa inconceptualizable. Pero también es bueno para YouTube saber cuán divertido, cuán entretenido, cuán sustancial puede ser ese video. ¿Cuánto se puede hablar de este tema sin aburrir al público? Eso, claro, si pensamos cuán útil podría ser nuestro video. Sí, eso debemos pensar bastante, antes de subir un video, antes de hacerlo, antes de invertir tanto tiempo. ¿Cuán útil podría ser mi video? Pero bueno, vamos a lo mejor ahora. La filosofía del fin del mundo, del canal Esquizofrenia Natural. Me ha gustado. Véanse ese video, si quieren, si les interesa el tema. Al final da un gran mensaje, que es lo que me ha convencido en recomendarlo. Una gran frase, una gran frase, que en los comentarios también agregan un poquito más, van más allá con esa misma frase. Seguimos. 107 datos de Daria que debes saber del canal Atomo Network. 7 de estos 107 datos son los 7 datos más interesantes, más curiosos que haya escuchado yo de esta serie. Algunos de los datos, muchísimos de los datos, son recontra que rebuscado. O sea que vas a escuchar unas cosas muy nuevas ahí. Eso es lo que me gusta y lo que hace que yo recomiende algún video en esta sección. Continuamos. Take on me. NSP. Del grupo NSP o lo que sea. No sé. Ninja no sé cuánto se llama el grupo. Me recomendaron este video y me ha gustado bastante la música. La voz también. Muy buena voz. Me ha gustado mucho la voz. El video es todo lo contrario, por supuesto. Es para trollearnos. Ver el video es todo un reto. Porque ahí tenemos a una loca. Una loca. Eso es... Bueno, o ese es el papel que desempeña en este video. Un poco gracioso. Y cuando no es gracioso, que es en la mayoría de las partes del video, es bastante incómodo. Pero la música, de nuevo, tremenda música. Vale la pena ver este video. Solo por la música y la voz. La voz está muy bien. Muy buena. Me gusta a mí esta canción. He escuchado muchos covers. Y este se ganaría un puerto. La música. La música. Y la voz. Seguimos. COF 2001. Explicación del SDM de Río. Y cómo hacerlo. Del canal Mexui. Este es un usuario que vio mi video del SDM de Río. Y dijo, bueno, yo quiero hacer también mi versión. Hacer mi video sobre este tema que me gusta. Me ha llegado a llamar la atención. Ahí explica algunas cosas que yo de nuevo las vuelvo a incluir en una segunda parte, en otro video que hice del Ryukur Rambu. Y le doy la mención a este video porque en este video me mencionan. Y es la primera vez que me mencionan en un video desde mi regreso. Que fue hace dos años casi. Errores de la película Guerra Mundial Z, crítica, review y algo así. Bueno, así está el título. Del canal Rambu. El canal se llama Canal Rambu. Dentro de toda su sección de estas críticas que hacen, esta es una que me ha hecho reír bastante. Dicen que su fin es cómico, netamente o principalmente cómico, al criticar estas películas. Es que no hay que tomarlas en serio. Y es exactamente lo que yo hago con esa voz que pone el tipo y con las cosas que dice y con los chistes que hace. Es que no es para tomarlo en serio. O sea, y me he divertido bastante con algunos videos. Pero este, pueden comenzar con este a ver si es que les gusta. Y si no les gusta, no sorprende a nadie que no les guste. Porque les van de gustar mis videos que son mucho mejor, ¿no? Bien, seguimos. 5 misterios sin resolver de la WWE. Del canal Mundo WWE. Es un canal dedicado, por supuesto, a la lucha libre. A esta empresa, ¿no? Y saca un top 10, ¿no? Un top 5 de misterios. Y que me han gustado. Está bien la investigación. Cosas que yo no sabía. Y cosas que me han entretenido un rato. Se nota que hay investigación detrás de este canal. Como debe tenerlo todo canal que se dedique a algún universo. ¿Ya? Que esté focalizado. Hay que saber bastante a lo que te focalizas. Bien, y eso es todo. Ahí les dejo unas recomendaciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!